Saludos a todos, bienvenidos a otro emocionante episodio de Siempre Sano. Soy Milen Carriaga, nutricionista dietista y hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental y se va a tratar sobre la nutrición en las diferentes etapas de la vida. En este nuevo programa de nutrición vamos a hablar sobre la nutrición en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y también en el envejecimiento. Acompáñame a este emocionante viaje donde vamos a desentrañar todo lo que es la nutrición en las diferentes etapas de la vida. Vamos a desglosar este tema. Primero vamos a saber qué es nutrición y la nutrición se define como el proceso de incorporar y transformar los nutrientes de los alimentos a favor del organismo. Una alimentación adecuada es mucho más allá de saber sólo qué comer. Una nutrición adecuada nos va a acompañar durante nuestro crecimiento y también va a ser uno de los factores determinantes para tener una buena salud. Ahora vamos a hablar sobre la nutrición en la infancia en el embarazo. La OMS asegura que una buena nutrición en la infancia es importante, pero sobre todo lo es en el embarazo. Una buena nutrición y una alimentación adecuada va a determinar una óptima salud para la madre y el feto. Además, la alimentación durante el embarazo debe ser una alimentación equilibrada, variada, suficiente, completa e inocua. Esto es para cubrir los requerimientos de energía y de micronutrientes para la madre y también para el desarrollo del bebé. Es importante que durante el embarazo se ingieran porciones adecuadas de cada grupo de macronutrientes. Con esto me refiero a porciones adecuadas de carbohidratos, proteínas y grasas que ya los hemos visto en los episodios anteriores. Y también se deben cubrir los requerimientos de micronutrientes, de vitaminas y minerales que se ven aumentados en esta etapa del embarazo. Como por ejemplo el calcio, el hierro, el ácido fólico y la vitamina D. El ácido fólico es esencial para prevenir en el embarazo y la lactancia defectos congénitos. Por eso se va a necesitar en el embarazo 600 microgramos de ácido fólico, que es imposible cubrir esos requerimientos desde la alimentación, por lo que se va a necesitar un suplemento de ácido fólico. El hierro también es muy importante para el desarrollo cerebral y el crecimiento del bebé y se va a necesitar 27 miligramos al día. El calcio también va a evitar que se desarrolle preeclampsia durante el embarazo. La ingesta de calcio para las embarazadas va a auxilar entre 1000 a 1300 miligramos al día. Y la vitamina D es muy importante también porque no se puede absorber el calcio si no hay suficientes niveles de vitamina D en sangre. Y la suplementación o los requerimientos van a auxilar entre 800 a 2000 unidades internacionales. Ahora vamos a hablar de la nutrición del recién nacido. Aquí es importante promover la lactancia materna exclusiva, que es la que se debe iniciar en el primer momento de vida y además se la va a complementar a partir de los 6 meses hasta los 2 años de edad. La leche materna ofrece al bebé todos los nutrientes en equilibrio y además le va a ofrecer protección contra enfermedades. Cuando hay una lactancia materna exclusiva, el bebé es menos propenso a enfermarse y va a tener menos alergias, menos enfermedades gastrointestinales, menos enfermedades respiratorias, menos gases, estreñimiento, diarrea, entre otros. Además de que la lactancia materna puede ahorrarnos tiempo y dinero. La OMS también asegura que si empezamos la lactancia materna exclusiva, va también a asegurar que el niño no desarrolle en su adultez o en la infancia diabetes tipo 2, también sobrepeso u obesidad y además va a proteger al niño de la muerte súbita infantil. Ahora vamos a hablar sobre la nutrición o la alimentación complementaria. Esto se inicia a partir de los 6 meses y culmina hasta los 2 años. ¿Qué quiere decir alimentación complementaria? Es cuando se le va a dar al bebé alimentos sólidos o líquidos diferentes a la leche materna y esto se da porque la leche materna ya no cubre las necesidades de nutrientes para el niño. Los objetivos de la alimentación complementaria son aportar nutrientes y energía necesarios para el desarrollo y crecimiento, crear hábitos alimentarios saludables y también estimula el desarrollo psicoemocional, sensorial y la integración a la dieta familiar. La nutrición en la alimentación complementaria va a empezar desde los 6 meses. Entonces de los 6 meses hasta los 8 meses de edad se pueden empezar con papillas espesas y que los alimentos sean bien triturados, ya sean frutas, verduras o carnes blancas. Desde los 9 a 11 meses de edad vamos a cortar los alimentos para que el bebé pueda cogerlos con su mano. Aquí es muy importante incorporar ya los alimentos alérgenos como por ejemplo mariscos, pescados, frutos secos y huevos, excepto en los casos que el paciente sea alérgico. Y en los 12 a los 33 meses de edad pues vamos a integrar al niño a la dieta familiar. Es importante que en este periodo de la alimentación complementaria no se obligue el niño a comer porque ellos deben de conectar con sus señales de hambre y saciedad. También si vamos a introducir un alimento diferente, es importante introducir un alimento a la vez. Debemos ofrecérselo de 3 a 4 días para que el niño pueda conocer su sabor y que la madre pueda conocer la tolerancia a este tipo de alimento. Es importante que a las comidas no se le agreguen sal ni azúcar hasta después de los 2 años. En caso de que el niño rechace algún alimento, se debe exponer al mismo alimento en pequeñas cantidades para favorecer a su aceptación, pero también es responsabilidad de los padres jugar con la creatividad. En este caso se debe jugar con el alimento, en la textura y también en la forma de la cocción. Ahora vamos a hablar sobre la nutrición en la etapa preescolar y en la etapa escolar. Es importante conocer al niño en su etapa preescolar. En la etapa de 1 a 3 años va a perder el interés por los alimentos y esto es completamente normal porque va a haber una desaceleración en el crecimiento. Va a haber también una pérdida de apetito. En la etapa de 3 a 6 años va a haber un crecimiento estable y ahí va a tener su primer contacto con la colectividad y también sus inconvenientes porque va a haber comida impuesta por personas externas. Y en la etapa de 7 a 12 años va a haber un crecimiento regular, va a comenzar una vida más activa, va a iniciar el deporte y también comienza o inicia la autonomía alimentaria. La alimentación en la etapa preescolar y escolar va a ser variada, equilibrada y también individualizada. Las calorías va a ser dependiendo de la edad biológica del niño, pero siempre vamos a cumplir con estas porciones. El 55 o 50% de la energía en total va a ser proveniente de los carbohidratos. En este caso se van a preferir carbohidratos complejos o carbohidratos de origen natural, más que todo como la papa, el arroz, el verde, el plátano. También ciertas legumbres como por ejemplo el frejo, la lenteja, las arvejas, etc. También es indispensable conocer el aporte proteico, va a ser del 10 al 15% de la energía. Esto puede ser de origen animal y también debe ser de origen vegetal. Ya conocemos que la proteína de origen animal son todo tipo de carnes, lácteos, huevos. Y la de origen vegetal ya conocemos que son algunos granos como lentejas, fréjol, también soya, tofu, entre otros. Y el 30 al 35% va a ser de la energía proveniente de las grasas. Ustedes ya saben que deben consumir grasas saludables, como por ejemplo aceite de oliva virgen extra, semillas como chía, linaza, calabaza, jonjolí, girasol, aceitunas y también el aguacate. Y antes de continuar con este interesante tema, vamos a ver una deliciosa receta. Cómo hacer un batido de papaya y vamos también a aprender cómo bajarle el índice glucémico al batido de papaya. Bueno, ustedes saben que la papaya es una fruta de alto impacto glucémico. Esto quiere decir que ni bien comemos la papaya y nos va a crear una curva muy alta, un pico muy alto de glucosa e insulina en sangre. Y para evitar esto yo hice el siguiente batido. Si ustedes pudieron ver, puse yogurt, que el yogurt ustedes saben que contiene probióticos y además contiene proteína. La proteína va a bajarle el índice glucémico a este tipo de fruta. También le puse linaza molida, que es un tipo de semilla que contiene grasas saludables también. Le puse chía. También le puse canela en polvo, que en estudios científicos ha evidenciado que la canela en polvo también baja el índice glucémico a ciertos alimentos y también nos ayuda a mantener un buen índice de masa corporal. Y también le puse mantequillemani, que es otra excelente fuente de grasa saludable. Así que si quieres comer una fruta de alto impacto glucémico o hacer un batido con una fruta de alto impacto glucémico, te recomiendo que incorpores una fuente de proteína y una fuente de grasa saludable para bajar su impacto glucémico. Ahora sí, continuamos con nuestro tema. Vamos a hablar sobre la alimentación en el adolescente. Es importante cubrir los requerimientos de energía y también los requerimientos de micronutrientes para lograr un buen desarrollo y crecimiento. Aquí también uno de los objetivos es consolidar los hábitos alimentarios saludables. En esta etapa hay que asegurar un aporte calórico suficiente para lograr que el adolescente pueda desarrollarse y tener un crecimiento adecuado, además de mantener un peso estable. Aquí también es importante lograr tener una alimentación variada, equilibrada, suficiente, completa e inocua. Esto quiere decir que la alimentación va a incluir cereales integrales, proteína de alta calidad como proteína de origen animal y también proteína de origen vegetal, frutas, verduras y grasas saludables. Recordemos que la distribución calórica sigue siendo la misma. El 50 al 55% de la energía va a provenir de los carbohidratos. El 10 al 15% de la energía va a provenir de las proteínas, ya saben, de origen animal y también debe incluir de origen vegetal. Y por supuesto que el 30 al 35% de la energía proviene de las grasas saludables. Y ahora continuamos con la alimentación o la nutrición en el adulto. Recordemos que en esta etapa ya no vamos a crecer, por lo que vamos a necesitar un equilibrio energético. Recordemos que el equilibrio energético es equilibrio entre las calorías consumidas y las calorías gastadas para garantizar un peso estable y también un estado de salud óptimo. Recordemos que la alimentación debe ser variada, equilibrada y también individualizada dependiendo también a la actividad física que realice el adulto. Además debe de haber un buen aporte de vitaminas y minerales. Y ustedes saben que las vitaminas y minerales que se encuentran en las verduras, frutas, carnes y también en los lácteos. Recordemos que además de que las verduras nos ofrecen vitaminas y minerales, también nos ofrecen un buen aporte de fibra que es esencial para prevenir el estreñimiento y también un buen aporte de antioxidantes que nos protege contra el daño celular de los radicales libres. Y antes de continuar con la alimentación en el adulto mayor, vamos a ver esta increíble rutina de ejercicio. Como ustedes pudieron ver, esta rutina de ejercicio es súper corta y es más focalizada al tema cardiovascular, así que no hay excusa. Si no tienes tiempo, puedes realizar esta rutina desde la comodidad de tu casa o desde el gimnasio. Continuamos con la alimentación en el adulto mayor. Aquí es indispensable un buen aporte proteico y también realizar actividad física. No porque seas adulto mayor significa que no vas a realizar actividad física. Es indispensable, ya que vamos perdiendo músculo. Así que es muy importante que consumas una buena cantidad de proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal. También es importante el aporte de vitamina D y calcio para proteger el deterioro de los huesos. Se sugiere aquí una alimentación colorida, con todo tipo de vegetales y también de frutas. Además, incorporación de cereales integrales para que nos aporten una buena cantidad de fibra y evitar el estreñimiento que es muy común en el adulto mayor. También un buen aporte de proteína y de grasas saludables. Es importante que tengamos en cuenta que el adulto mayor va perdiendo la sensación de sed, por lo que un buen aporte de hidratación es indispensable en esta etapa. También debemos procurar que la textura de los alimentos sean tipo papilla, puré o suaves, ya que en el adulto mayor se presentan muchos problemas de masticación, por pérdida de la dentadura y también problemas de deglución. Así que ya lo sabes, es muy importante la nutrición en las diferentes etapas de la vida, ya que cada etapa cumple con un objetivo en específico. Ahora, antes de irme, te voy a dejar el Nutritip del día. Si estás en la etapa de adulto mayor o en la etapa de la adultez, es muy importante incorporar en tu alimentación diaria fuentes de calcio y también de vitamina D, porque recordemos que el calcio no se va a absorber en nuestro cuerpo si no hay suficiente vitamina D. ¿Y cuáles son? Hojas verdes, sardina y también los lácteos, preferible que tengan un bajo contenido de grasa. Hemos llegado al final de nuestro programa. Si quieres saber más temas de nutrición, por favor déjamelo en los comentarios. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, como Milenka Nutrición. Ahí vas a tener muchos más temas de nutrición y también recetas deliciosas. Nos vemos en un siguiente episodio.